El día de hoy les voy a presentar un ejercicio acerca de procesos membranarios. El ejercicio dice calcular la permeabilidad de una membrana biológica de 5 por 10 a la menos 4 centímetros de espesor que contiene 6.34 por 10 a la 4 poros por centímetro cuadrado. Cada uno tiene un radio de 2 por 10 a la menos 5 centímetros y un coeficiente de difusión de 2 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrado por segundo. Bueno, para el primer paso tenemos que la permeabilidad está definida como el flujo difusivo sobre la diferencia de concentración por la superficie de una membrana. Podemos reemplazar el flujo difusivo por la ley de Fick, que nos quedaría que la permeabilidad es igual a un coeficiente de difusión por una sección sobre espesor por la superficie de la membrana. Sabemos que la parte de la sección es igual a una parte más pequeña por el número de poros y por la superficie de la membrana. Reemplazando todo eso nos quedaría que la permeabilidad es igual al coeficiente de difusión por el área del poro, por el número de poros sobre un espesor. Bueno, reemplazando esos datos primeramente tenemos que en la sección es una sección circular entonces utilizamos la ecuación del área de un círculo que es PR cuadrado y obtenemos este dato. Y finalmente, para finalmente reemplazar en la fórmula de la permeabilidad que ya obtuvimos, que nos quedaría un resultado de 2 de 3.2 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo a la menos 1.